La campana mágica Había una vez un pueblo pequeño en el que vivía un niño pobre llamado Poo. Vivía con su madre y hermano menor en una choza pequeña, en el centro del pueblo. Para ganar un sueldo para su familia, solía grasnar ganado con unos amigos cerca de las montañas y de tarde se los devolvía a sus dueños. Todos los días, cuando el ganado se iba a grasnar, le encantaba sentarse bajo un árbol a tocar melodías con su flauta dulce de madera. ¡Oye, Poo! ¿Por qué siempre tocas tu flauta en este lugar? No sé. Me encanta este árbol y quizás parezca loco, pero siento que este árbol está vivo y escucha mi música. ¡Oh! ¡Tienes razón! ¿Qué? ¿Tú también lo crees? ¡No! ¡Quiero decir que tienes razón! ¡Pareces loco! Pero Poo tenía razón. El árbol sí escuchaba su música. La música había tocado su espíritu. Escuchaba las melodías atentamente y se sentía feliz de tener a Poo tocándolas todos los días. Un día, mientras Poo dormía entre sus ramas, hubo un terrible sonido abajo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Terremoto! ¡Terremoto! Había un leñador cortando el árbol en el cual Poo estaba durmiendo. ¿Quién es ese hombre? ¡Oh! Esto tomará mucho tiempo. Poo pronto entendió lo que ocurría y bajó rápidamente. Oye, ¿qué haces? ¿Por qué cortas este árbol? A mi amo le gustaría usarlo para su bote. Este árbol es muy fuerte. ¡No! ¡No puedes cortarlo! ¿En serio? ¿Y por qué es eso? Escucha, he pasado muchos días buscando un soporte fuerte para este bote. Y no eres dueño de este árbol, así que no me molestes. Poo, tenía que hacer algo pronto para salvar el árbol o sería muy tarde. Así que usó su astucia para intentar ahuyentar al leñador. Dijo. Bueno, no puedes decir que no estabas advertido. Supongo que era inevitable. ¿Eso qué quiero decir? ¿No lo sabías? Vive el espíritu de una bruja en este árbol. Lleva años aquí. Si cortas este árbol, ella se aferrará a ti, obviamente. ¿Aferrarse a mí? ¿Por qué? No es obvio, porque eres el que está cortando este árbol. ¿Intentas engañarme? Soy más inteligente de lo que crees, chico. No caeré con esa historia. Ahora vete. Poo estaba desesperado por salvar el árbol. Cuando el leñador se puso a trabajar, Poo escaló y se fue directo a la cima. Se escondió entre las densas hojas y comenzó a gritar. ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo os has tocado mi hogar? ¿Qué? ¿Quién habla? Si destruyes mi hogar, tendré que volver a vivir contigo. Y nunca te abandonaré, humano. El chico tenía razón. No te preocupes, humano. ¡Seremos amigos! ¡Ja, ja, ja! El leñador comenzó a correr tan rápido como pudo. ¿Cuál es el apuro, amigo mío? Cuando Poo comenzó a reírse del leñador, el árbol cobró vida. Poo. Poo se sorprendió de escuchar a alguien hablándole. ¿Qué? ¿Eres... ¿Eres realmente el espíritu de una bruja? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, Poo. No soy un espíritu de una bruja. Soy viejo, pero soy el espíritu de este árbol. Tu música me dio vida. ¿Eres un chico astuto, Poo? Te estoy agradecido. Me has salvado del leñador. De repente, una hermosa campana dorada apareció flotando delante de Poo. Toma, acepta esto como agradecimiento. ¿Una campana? No es una campana común, querido. Es una campana mágica. Cada vez que la resuenes, tu plato mágicamente se llenará de comida deliciosa. ¡Oh, guau! Eso ayudará a toda mi familia. Sí, sí lo hará. Pero recuerda, Poo, solo puedes tocarla una vez al día. Lo recordaré. Gracias, querido árbol. Poo corrió a llamar a su madre y hermano en el pueblo. Mamá, Ronnie, vengan a ver lo que tengo. Compartió el incidente con ellos. Estaban muy felices de ver la campana mágica. Pidieron sus comidas favoritas, tocaron la campana y comieron hasta llenarse. Luego de eso, se fueron a dormir, satisfechos por la comida. A la mañana siguiente, como siempre, Poo sacó al ganado a grasnar, dejando la campana en casa. Cuando regresó en la tarde, cansado y con hambre, vio que todas las ollas estaban vacías. No había comida para él. Poo se sintió triste y comió las sobras que encontró en un armario. Aún con hambre, luego de la miseria de comida, se fue a la cama. No podía dormir por los rugidos de su estómago. Entonces, decidió llevarse la campana mágica consigo al día siguiente. Cuando su madre y hermano tuvieron hambre ese día, buscaron la campana. Buscaron en toda la choza, de pies a cabeza. Pero no encontraron la campana mágica, lo cual los entristeció. Pensaron que habían perdido la campana. No tenían eso, ni comida. Se fueron a dormir con los estómagos vacíos. Cuando Poo regresó en la noche, sacó la campana de su bolso. Pidió su comida favorita. Su madre y hermano se entristecieron al verlo. Su hermano comenzó a llorar y dijo... Hermano, teníamos mucha hambre y buscamos la campana. Te has vuelto egoísta. ¿Cómo has podido? Al escuchar esto, Poo entendió su error. Lamentó su decisión. Pero también compartió su pensamiento. Le pidieron comida a la campana, pero no guardaron comida para mí. Estaba cansado y me fui a la cama con hambre. Me hizo sentir muy triste y enojado. Su hermano y madre también vieron sus errores. Comieron todos juntos como una familia, esa noche. Y de allí en adelante, nunca volvieron a dormirse con hambre y vivieron felices para siempre. El fin. Si has disfrutado de este cuento, por favor dale me gusta al canal, suscríbete y toca el icono de campana para recibir futuras actualizaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!